Un momento muy especial con esto del COVID, bueno, con protocolos y horarios, hasta una página web como para tratar de repartir la compra y que la gente no se agolpe, ¿no? Estamos tratando que se reparta la afluencia de gente, que aprovechen los horarios corridos, que viene menos gente, así, bueno, no tenemos que hacer esperar a nadie. También inauguramos una página web que es www.abgmayorista.com, en la cual pueden entrar, hacer la compra, están todos los juguetes cargados y se los llevamos a domicilio, al mismo día o al otro día. Eso está bueno porque no se tienen que arrimar ni siquiera al local. Y después, si ya quieren ver el juguete, también se pueden acercar, estamos abiertos horario corrido, tanto hoy viernes como mañana sábado y el domingo para algunas personas que se olvidaron o siempre hay alguien que tiene que comprar alguna cosita que se olvidó, estamos de 10 de la mañana a 13 horas. Vos sabés que como siempre tenemos acá un surtido muy importante y te podés encontrar cosas desde 300, 500 pesos hasta, no sé, un auto a batería que vale más de 20. Hay monopatines eléctricos, Smart Balance, no hay ninguno que haya explotado, pero sigue vigente Pau Patrol, LOL todavía sigue, siempre Pinipón, Playmobil, Lego, Poly Pocket, Peppa Pig. Y después la gente está llevando muchos juegos de mesa, juegos para la familia, rompecabezas. Así que bueno, estamos variados en surtido y con los clásicos de siempre también, ¿no? Triciclos, no sé, muñecos, peluches, todo lo de siempre. La verdad que la afluencia ha sido un poco más tibia, yo creo que un poco por la página, un poco por la situación y bueno, hasta el momento la venimos manejando bien. O sea, hay gente, pero dentro de los límites que el protocolo nos permite y bueno, estamos esperando a ver cómo va a evolucionar entre hoy y mañana.